¿Cómo hacer un tiro al blanco casero? Materiales Hilo Palillos Alfileres Cinta Hojas iris Tijeras Cartón paja Icopor y silicona Tablero Dibuja un círculo del tamaño que quieras sobre el cartón paja y recórtalo. Con las hojas de papel iris recorta 10 círculos. Del más grande al más pequeño de diferentes colores, para conformar el grado de dificultad del tablero. Luego pega la secuencia numérica de 1 a 10, ubicando los números mayores en los círculos más pequeños y los números menores en los círculos más grandes. Hazle una base circular en Icopor al tablero y listo. Dardos Recorta un cuadro de papel de 6x6 del color que quieras. Dobla las esquinas formando una cruz, así. Recuerda marcar muy bien cada doblez. Ahora repasa cada doblez y comienza a sacar una pequeña punta. Y dobla hacia los extremos cada una de las puntas. El resultado debe ser una estrella de 4 lados. Con 4 palillos forma un cuadrado. Asegúralos muy bien con cinta. Luego pon un alfiler en la mitad de una de las puntas, así. Ahora con el hilo empieza a enrollar los palillos y el alfiler para asegurarlo y crear el cuerpo del dardo. Debe quedar así. Pega las estrellas de papel a la punta del cuerpo del dardo que no tiene alfiler. Y disfruta del tiro al blanco casero. ¿Por qué no clavaban el tope? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Woooh! ¡Ah!